hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a enseñar la forma de jugar juegos de android en tu computador o pc comencemos pero antes como siempre quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo haces y actives la campanita para que puedas ver los vídeos que pueda seguir subiendo ahora si vamos al grano bueno para eso como todos saben directamente no se puede jugar juegos de android en tu computadora y es por eso que necesitamos un emulador de android el emulador de android que te voy a indicar hoy es muy bueno y es exclusivamente para juegos este android se llama ms y este android msi te va a ayudar a emular los juegos en cualquier clase de juego directamente y de una forma rápida sin lag sin cortes de tiempo nada lo que vas a hacer es descargar este el cual lo vas a encontrar el enlace en mi blog también en mi blog vas a encontrar los requisitos que necesita tu computador para poder descargar y también basan las características que tiene este msi player que es muy bueno así que el enlace de mi blog lo dejo en la descripción de este vídeo una vez que llegue salen a este enlace después de ingresar a mi blog vas a ir aquí donde dice descargar y comenzará a descargarse como puedes ver aquí está este pesa casi como 500 megas pero al momento de instalarse te va a pesar alrededor de 2 gigas así que debes tener espacio por lo suficiente para poder instalar en tu disco duro yo lo voy a cancelar porque ya tengo descargado listo una vez que ya tienes te vas al lugar donde descargaste en este caso en la carpeta de descargas ver ese lo sacó que el escritorio y ahí vamos a proceder a instalar para poder abrir este es un archivo compre comprimido msi app player es un archivo comprimido y para descomprimir lo poder instalar debes utilizar el programa llamado winrar y no tienes muy dar pues yo te lo dejo el vídeo para que te explique cómo instalar y descargar en la descripción de este vídeo una vez que tienes guardar simplemente le das doble clic y se abrirá esta ventana lo que debes hacer es coger este de aquí que dice msi player y le das y lo arrastras a tu esperemos que acabe listo y el resto y ahora vamos a hacer lo siguiente este es el instalador la carpeta que contenía aquí lo que vas a hacer es darle clic derecho y lo vas a ejecutar como administrador de las que sí y comenzará a extraer todos los archivos listo una vez hecho eso aquí te va a decir instalar ahora puedes dar clic se instalará en tu disco c pero a mí no me gusta instalar en mi disco sé así que eso ya es personal voy a mí personalizar la instalación y voy a cambiar la carpeta pero aquí le doy clic hoy equipo recuerda esto ya es personal tú puedes instalarle tal cual no hay nada de ingresar aquí y aceptar tenía una carpeta lista y le doy instalar ahora y comenzar a instalarse se va a demorar como te dije pesa 2 gigas todo dependerá de los requisitos la velocidad de tu computador recuerda que los requisitos debes verlos en mi blog es muy importante porque si no ves los requisitos que necesita este para instalar en tu computador no te va a funcionar recuerda eso vas a ver los requisitos y las características los requisitos son largos por eso no te los explico y te los detalle aquí tranquilamente los puedes ver en mi blog sin ningún problema se llama pc android ahí entras lo dejo en la descripción de este vídeo para que puedas ver esperemos que se acabe de instalar y regreso porque esto se dice listos como puedes ver ya se acabó de instalar ahora simplemente le das en iniciar o le puedes cerrar en este caso luego le das instalación finalizada y te vas aquí este es el programa instalado lado lo ponemos acá ya una vez aquí le das clic derecho y le das ejecutar como administrador y esperemos que se cargue ahí está como puedes ver ahí está arrancando dice que esto se demora dos a tres minutos esto es normal la primera vez que lo abres en tu computador ya que va a analizar todos los todos los requisitos que necesita además van a analizar que tiene tu computadora para que pueda funcionar y adaptarse a tu compu entonces como puedes ver y acabó y está ya está ya ahora para jugar cualquier tipo de juego que quieras lo que debes hacer es ingresar a la google play store que ves aquí que siempre va a estar este icono ingresas ahí abrir y le vas a dar intercesión esperemos que cargue a una vez aquí vas a poner un correo el correo debes tener una cuenta headmail para poder ingresar a google play listo una vez puesto tu correo y contraseña le das en acepto nuevamente aquí le das en aceptar bajas y listo se mira tu play store aquí ya puedes instalar cualquier juego cualquier aplicación que no puede ser en el celular este caso vamos a ver si es que funciona uno liviano nomás pongámosle el arena free fire este sí es pesado pesa si 500 y 3 megabytes y que tenemos que esperar una vez que acabado de instalarse regreso listo como puedes ver y acabó de instalarse el juego y ya podemos abrir lo vamos a hacer la play store y ya le tenemos aquí siempre cada vez que instales un juego tienes que abrirlo primero para configurar los mandos configurar las los ajustes de vídeo y todo eso es la siguiente es así que listo para controlar el mando eso ya es cada quien quieras tú tienes que permitir todo esto recuerda permitir permitir porque eso es natural en todo juego para controlar los mandos debes ir aquí y te va a llevar a configurar y te indica todos los botones mira tú puedes ir cambiando quieres le cambias con otra tecla no le puedes señalar ahí le vas cambiando que es cuestión de cada uno esto de los mandos recuerda entonces tenemos esto descartar aquí voy a poner como invitado también puedes a jugar cambiar los ajustes te vas aquí donde instalar la ruedita y te vas a ajustes y aquí vas a configurar para cada juego yo te recomiendo que si tú tienes una pc gamer siempre le dejes en 0.2 para que pueda jugar tranquilamente con tu mouse pero comienzas desde acá arriba en visualizador y aquí debes dejarle en tal cual la resolución que te dice 1280 x 720 estos esto es todo lo que logró analizar tú 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 el emulador de tu computadora y dice que tienes esto y esto y tu computadora que se está aquí entonces le dejas nomás no hay nada que cambiar aquí en el cine le dejas tal cual no hay nada que cambiar sólo esto te recomiendo que de desmarcado si está desmarcado le marcas esto es para ocupar las gráficas de tu tarjeta gráfica en el caso de que tengas aparte una tarjeta gráfica dedicada para si no tienes pues le dejas tal cual ocasiones preferencias datos de equipo recuerda que este emulador puedes instalarlo en windows 7 windows 8 windows 10 en cualquier windows en mac en linus y en windows en intel digamos así que puedes tranquilamente instalarlos en estos sin ningún problema eso es lo bueno de este emulador lo que sí te recomiendo como dije al principio los requisitos porque si no no vas a poder usar eso es todo eso esto vamos a ver cómo vas a ver las gráficas voy a jugar como invitado no más ver qué tal que veas que si corre tranquilamente el emulador tramos bonito aquí la pantalla y esperamos a que inicie perdón aquí te dice que debes aplastar debe paramos w a para moverte para saltar debe saltar con barra espaciadora para saltar para saltar para saltar para saltar para saltar hace también para levantar de la c para arrodillarte listo pues también golpear con el tecla de derecha izquierda espacio por eso no es esto así así vas a ver las gráficas vamos a ver si entramos a jugar aquí te va a indicar cómo votar si no sabes cómo jugar pero sí a los que ya saben claro que te va indicar las teclas si es que aún no sabes cómo jugar con el teclado y te dice que aplaste el sitio caída con g chip abrir con él yo voy a caer ahí arriba quiero que veas las gráficas como queda mira qué tal las gráficas bien aunque mi computadora tiene buenos requisitos pero eso tú tienes que ver que tenga necesario eso es todo amigos espero que te guste este vídeo recuerda compartir suscribirte a mi canal y dejar tu like nos vemos hasta la próxima